Las noticias más relevantes del mundo a esta hora. Nicaragua condena invasión marítima de El Salvador. Nicaragua, a través de un comunicado publicado este 6 de febrero, denunció y condenó la violación a su espacio marítimo en el Océano Pacífico por parte de buques militares artillados de El Salvador. Los buques militares salvadoreños han incursionado a menos de 30 millas de distancia de nuestras costas y permanecen en dicho sitio reclamando soberanía sobre dichos espacios marítimos. El Ejecutivo nicaragüense expresó que la incursión salvadoreña en sus espacios marítimos no se debe a ninguna disputa territorial con Nicaragua, ya que es una zona que nunca antes han reclamado, sino que obedece un gesto de rechazo del gobierno de El Salvador a la invitación de mantener esos espacios como zonas de paz. Nicaragua desea enfatizar que estos espacios siempre han estado bajo soberanía indiscutible de Nicaragua y que El Salvador nunca antes ha pretendido ni reclamado soberanía en los mismos. Gran abstencionismo en elecciones de Costa Rica Costa Rica celebró el pasado 6 de febrero las elecciones presidenciales y legislativas 2022 en un clima de abstención que, según el Tribunal Supremo Electoral de esa nación, fue de más del 40%. Ninguno de los 25 candidatos a presidente superó el 40% de los votos necesarios para ganar en primera vuelta. Los candidatos que tuvieron la mayor cantidad de votos fueron José María Figueres, del Partido Liberación Nacional, y Rodrigo Chávez, del Partido Progreso Social Democrático. Ambos partidos se disputarán en la presidencia en una segunda vuelta electoral a realizarse el próximo 3 de abril. Ganamos esta primera ronda por un robusto margen y eso también nos da una enorme responsabilidad. Por eso, mañana mismo continuaremos el trabajo incansable para el triunfo final el próximo 3 de abril. Bolivia encuentra megareserva de gas natural El presidente boliviano Luis Arce Catacora anunció el hallazgo de una reserva de entre 300 a 350 billones de pies cúbicos de gas natural en el sur de ese país. Este megacampo tiene un potencial de producción de 3 millones de metros cúbicos de gas natural diarios y podrían generar ingresos a Bolivia por más de 260 millones de dólares anuales. Vamos a tener capacidad de exportación y vamos a poder mejorar los ingresos de los municipios y las gobernaciones. Desde 2021 se inició la exploración de este pozo de gas, que es operado por la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y la española Repsol. Mayor ampliación en nuestro sitio web www.jpmás.com.ni y en todas nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.